A mí me parece que una de las peores cosas que nos está pasando en el rugby, obviamente, es que hemos perdido el sentido del orden. O sea, hay una institución que se llama la Unión de Rugby de Buenos Aires, que bien o mal, dividida bien o mal, hay un sistema que es democrático, donde los presidentes de los clubes votan, ganó una lista por seis votos de diferencia, de igualdad de clubes, todo lo que me digan. Pero si no empezamos a respetar el orden institucional de las cosas, estamos en el orden. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a una elección con una idea totalmente distinta, porque sin ningún lugar a dudas el rugby está dividido, yo no tengo claro el número de cuántos somos los que pensamos como vos y yo y cuántos son los que piensan lo que vivimos el fin de semana. Pero lo que sí creo que es gente de mi edad, lo que no puede pasar más es que los jugadores no entren a la cancha o entran y demoran el partido. Y insisto, no es responsable de los jugadores. Yo podría ser uno de esos jugadores porque seguramente podría estar tan equivocado como ellos a la edad que tienen. A mí me parece que lo triste es la gente de nuestra generación, los dirigentes, los dirigentes de los clubes, no tienen nada, o sea, hay que acatar una orden. Se votó una cosa en una asamblea, juegan los que no tienen plaga y se acabó. Y armen una lista o llamen a una... O sea, usemos la institucionalidad. Si no entramos en el caos que vemos todos los días. Me parece a mí. Bueno, pero no, no, no. Los clubes deben respetar. Yo no me interesa. No, por nada es así en nuestro país. No, pero terminémosla con el caos que... Es que yo quiero que volvamos a lo que éramos, o sea... A ver, dame... Listo, porque si no después pasan un montón de cosas terribles. Pasan que se sientan en una mesa un montón de tipos que por educación, o por códigos, o por todas las cosas que escuchamos todos los días. Y la realidad es que estamos divididos. Entonces, si hay cuatro clubes, o seis, o diez, o doce, que no piensan así, que hagan otra unión. Manejémonos con institucionalidad. Si, lo que pasa es que... Que los jugadores se sienten en la cancha como el otro día. Es lo mismo que el profesionalismo. ¿No te da vergüenza verlo? Sí, para mí fue una vergüenza. Es un aspecto vergonzoso. Sí, sí, una cosa... A mí parece que la gente grande de Belgrano debería tener vergüenza. O sea, se deciden las cosas y aunque no estamos de acuerdo, acatamos. El Kass y San Martín jugaron sin ningún tipo de problema. Indú y Rosario jugaron sin ningún tipo de problema. Bueno, quiero aclarar eso, porque el clarín de hoy salió que había habido manifestaciones, había habido algún tipo de situación rara y que hay cosas que no la hubo. No hubo protestas. Karim dice que hubo protestas y en Atlético de Rosario Indú no hubo ninguna protesta de nada. Y yo no lo puedo asegurar en Kass y San Martín, pero lo que sí puedo asegurar es que estamos jugando en un partido de rugby. Que lo que se habla, costado de la cancha, y lo que pase, no sé, pero... Y entonces me parece que si rompemos esa institucionalidad, estamos en el orden. Y además hay que saber algo. Los vivos, los cínicos, los pícaros, los oportunistas, no les importa nada. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es limpiar la cancha. Hay que empezar a hablar con la verdad y nombrar con nombre y apellido a los tipos que trabajan para este tipo de manifestaciones, este tipo de cosas.